Al servicio Mario Fernández, 1-2 en este comienzo del primer set. Enfrente y de este lado de la red, Ignacio Inter-Guglielmo. Partido de semifinal correspondiente a los Estados Unidos. Por la segunda categoría de circuito tenis. En una hermosa noche en la sede de Comercio. Qué mejor que irla disfrutando de una semifinal de un gran slam. Sembra que se bancha. Gran ataque de Inter-Guglielmo. Completamente decidido en ir para adelante. 30-15. Por el otro lado, Mario. Y su juego de meter muchísimas pelotas adentro buscando el error del rival. La faja juega a favor de Inter-Guglielmo. Esto es 30 iguales. Excelente el toque de sutileza. 30-40. Gran oportunidad de quiebre tiene Ignacio. Mario. Absolutamente todas las pelotas. Excelente. El drop de Inter-Guglielmo que quiebra y se coloca 3 juegos a 1. Y ahora tendrá el turno de servicio para confirmar el quiebre. 15-0. Segundo servicio. Doble falta. 15 iguales. Aprovechamos para recordar. El 10 de noviembre arrancará París. Torneo que reparte 1.000 puntos. Tendrá lugar con las categorías impares primero. 30-15. LED primer servicio nuevamente. Buen saque con kick. No se tuvo fe para ir a la red. 40-15 gran punto de Inter-Guglielmo. Bien jugado por ambos.